¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a la parte número 5, episodio número 5 del edificio más grosso de Minecraft. Estoy grabando con un micrófono nuevo, un micrófono del auricular. Espero que se escuche bien, si no volvemos al ojo de auricular. Lo que me gusta de este micrófono es que lo tengo pegado, no tengo que acercarme para hablar y eso, así que decidí usar este micrófono y si a ustedes les gusta, sigo con este micrófono. Bien, nos habíamos quedado en las granjas, nos habíamos mosquitetos en las granjas, teníamos que traer las ovejas y las vacas, si no me equivoco, pero primero hay que conseguir trigo. ¿Para qué trigo? ¿Para qué trigo? ¿Para qué trigo? Para, obviamente, traer los animales que no se pueden traer con trigo. No vamos a estar empujando a todos los animales porque vamos a estar diebra. Así que, bueno, una forma eficiente de plantar trigo, ah, pero antes de todo, se los voy a mostrar ahora. Primero, un suscriptor me recomendó que para tirar todas las, romper las hierbas malas rápido, agarre un balde con agua. Eso es lo que vamos a hacer. Y la tiramos así, random. Se van a ir las antorchas, pero también se van a ir las hierbas malas. Y eso es, obviamente, lo que queremos nosotros para plantar rápido. A ver si funciona. Ah, sí, muy... ¡Oh, joya! Buenísimo, muchas gracias al que me lo recomendó. Sinceramente ahora no recuerdo el nombre, pero... Eh, muchas gracias. Esto es un golazo porque no tengo que estar... Eh, limpiando manualmente la hierba, que es un bajón. Después voy a borrar las antorchas. Es lo de menos. Ahí. Genial. Limpito, limpito. Ah, es un golazo esto. Tardo mucho menos. Muy bien. Y listo. Vamos a agarrar todas las semillitas que nos dropeó. Y flores también, ¿por qué no? Las antorchas, da igual. Vamos a poner uno acá. Mientras se limpia, vamos a ir a agarrarlos de allá. Acá dropeó un par. Y esto. Acá. Nope. Acá. Listo. Listo. Qué lindo. Qué rápido. Qué eficiente. Bueno, vamos a hacer esto. No me acuerdo si era 10x10. Ah, tengo que hacerme la OZ. No recuerdo muy bien las medidas, pero no era difícil. Vamos a hacer dos acá y acá. Y acá. File. Era. Ahí está. Eso no iba. Y tiramos esta arena. Que después la vamos a agarrar. Por el momento no nos sirve. Si no me equivoco, era de 8x8 puede ser. Bueno, vamos a hacer el intento. Total no nos cuesta nada. Vamos a hacerlo para allá mejor. Porque si no vamos a hacer cagadas. Vamos a agarrar esta semillita. Vamos a probar de 9x9. O 8x8 a ver. Lo que nos alcance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponemos las semillas acá. Y antes que se nos seque el pastito. Ahí se nos secó uno. Ahora les muestro dónde pongo el agua y todo eso. Obviamente. Ahí está. Y ahora empezamos a rellenar. Solamente vamos a dejar un hueco en el medio. Que va a servir. Se nos está secando el agua. Digo el caso. Nos va a servir para... Acá es. Para que le dé... Agua a todo. Sin necesidad de hacer las tiritas como antes. Si mal recuerdo. Antes teníamos que hacer tiritas. Un balde de agua. Y nos tomaba mucho más tiempo. Esto es mucho más eficiente. Ya que le da agua a todo. Ahí está. Y empezamos. Ya cuando tengamos los primeros trigos vamos a ir a buscar las ovejas. Esto es lo que nos alcanza por el momento. No tengo boatmills. No maté ningún arquero. O sí. Así ya buscamos un trigo rápido. No. Plumas. Tengo flechas pero no tengo boatmills. Tendría que salir a buscar. Tenemos flores amarillas. Necesitamos flores rojas. Y bueno. Vamos a dejar esto por el momento. Esto. Las flores amarillas. Las manzanas nos las quedamos. Esto. 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 Quiero que más dejamos esta madera de acá. Esta tierra. Vamos a ponernos el set. No sé por qué me la he sacado. Ahí está. Y bueno. Ya tenemos hecho esto. Como no tenemos bone meal. No podemos hacerlo crecer rápido. Vamos a poner esta comida. Entonces vamos a tener un poquito para hacer crecer eso. Vamos a ponernos esto acá. Voy a comer un poco de pollo. Mientras se digna crecer esto. Quiero buscar flores rojas. ¿Para qué? Para hacer la entrada. O un pulpo. Para hacer la entrada. Con lana roja. Acá hay una. Vamos a buscar las tijeras y de paso también agarramos lana. Las tijeras las tengo que tener por acá. Hierro. O ya las tengo puestas. Ah, ya las tengo puestas. Íbamos a ir a pelar las ovejas. Esas ovejas las vamos a llegar después. Podríamos llegar una caminando. Pero sinceramente no tengo ganas. Aunque es fácil. No sé. Lo tengo que pensar. Esta está cerquita. A ver si la podemos llegar caminando. Vamos, vamos. No, no. Mucho. Mucho despelote. Vamos a ir tratando de buscar flores rojas. Ahí se está pelada todavía. Una. Mirá. Una que tiene lana gris. Nice. Todos colores nos sirven la verdad. Mientras sea lana. Después flores amarillas. Hay muchas flores amarillas pero no hay flores rojas. Eso es lo que nos complica. Bueno, como ya tenemos patos. Esto que lo encontramos lo podemos matar. Siguen habiendo flores amarillas acá. Tengo una sola flor roja. Como ya sabrán. ¿Qué murciélago? Muere. No, hijo de puta. Como ya sabrán. Las flores rojas tienen menos posibilidad de respawn que las amarillas. Así que bueno. Es cuestión de esperar. O mejor de explorar y buscar amarillas. Muy bien. Muy bien. Vamos a tirar estos huevos a ver si tenemos un poco de suerte y salen un par de amiguitos. A ver. Vamos a agarrar esos también. Como ya tenemos la granja hecha de patos, de gallinas o como carajo le quieran decir. Ya no, sinceramente no me importan los que están fuera. Otro huevo más. Damelo, damelo, damelo. A ver. Bueno, mala suerte. Ese es el bueno, ese es el bueno. Ese es el bueno. No, no es los huevos. Ya se está haciendo de noche. Tendría que empezar a decorar toda esta parte adentro. Tengo madera blanca. Sí, perfecto. Entonces vamos a dormir. No podemos todavía. Vamos a dormir y vamos a hacer la segunda tanda de piso. Y después, quizás en el próximo capítulo, vamos a ir a matar un par de esqueletos para conseguir el bone meal. Que sería algo de lo más necesario para conseguir el trigo. Obviamente ya tener un poco más de comida. Ya es otra historia. Vamos a terminar esta pala de hierro. Estuve leyendo sus comentarios y me dijeron que no grabe cuando vaya a minar. Me parece bien. O que lo ponga en cámara rápida. Sinceramente me da igual. O sea, cuando encuentre algo les voy a avisar cuando ya esté en mi casa. Así que, o sea, no haber necesidad de grabar lo que es minar. Que es lo más aburrido de Minecraft en mi opinión. Porque es repetitivo. Y tiene, yo qué sé. No tiene mucha acción, mucho entretenimiento minar. Salvo cuando encontrás algo interesante. Pero bueno. Ya vamos a ver qué hacemos. ¿Qué más tenemos acá? Huevos, más huevos. Vamos a tirar estos huevos. Este pollo lo vamos a calentar. Tenemos mucho pollo. Y vamos a ir a buscar más madera. Más madera de la blanca. Obviamente para... Necesitamos otra hacha nueva. A ver. Yo creo que sí. Porque creo que con esta no nos va a alcanzar. Vamos a ir a buscar mucho. Con dos, supongo. A ver si tenemos un poco de look. De suerte. File. Sí. Ya tenemos un cabezón más. ¿Tenemos otro algo en agua? No, no tenemos. Bueno. Mientras tanto, voy a tirar un par de tips pelotudos. Recuerden cortar todo el tallo del árbol. ¿Por qué? Porque si no, las hojas quedan ahí. No desaparece el árbol por completo. Y queda muy feo que queden las hojas solas. Es una boludez. Pero... Uy, qué lindo, qué lindo. Qué linda sorpresa me encontré. Un arquero que nos spawnió. Ah, se va a quemar igual. Eh, 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 eh. Es que lo leo, lo es que lo leo, eh. Es que lo leo. Le pegamos. Vamos a tratar de sacar del árbol. Así lo... Bueno. Bueno, me rompió una mierda. Ahí está. Subimos a este. Y bueno. Estuve leyendo también cosas que podría hacer. Me dijeron también que haga las granjas adentro. Pero no. Eso no. Eh... Me dijeron que haga... Una trampa. Una trampa de esqueleto. De lo que sea. Eso voy a ver cómo lo voy a hacer. Seguramente no va a ser dentro del edificio. Porque es imposible. No se pueden agarrar los spawners. No te los dropea ni con... Creo que con seal touch nomás. Así que por el momento imposible. Son buenas si es que voy anotando. En la cien suerte también. Por el momento lo vamos a hacer con agua. Después lo vamos a hacer con pistones. O algo más profesional. Bueno. Obviamente después el portal al ender. Fábricas de... De pollo también me dijeron. Está bueno que me recomienden ideas. Porque si no yo... Me cierro mucho. En que son mis ideas propias. Así que bueno. Seguramente después de esto. Lo que vamos a ir a hacer. Va a ser minar. Que obviamente ustedes no lo van a ver. Y después de minar. Vamos a hacer el primer piso. Que va a ser el piso de los cofres. O sea la planta baja. La vamos a hacer entre... Entre medio de esos capítulos. Entonces vamos a hacer... El salón de los cofres. La primera planta. Después del subsuelo. Si encontramos un poco de diamante. Vamos a hacer el portal. Que es lo más... Necesario. Quiero que tenga muchos retoques con... Con el piso de la nether rack. Es una piedra que me encanta. Y bueno. Vamos a seguir picando un poco de madera acá. No quiero aburrirlos mucho. Así ya terminamos por lo menos una raya de ese piso. Tenemos las tijeras. La pelamos. Ah tenemos para hacer cocoa. Tenemos de todo acá. La verdad me tocó un bioma muy variado. No me puedo quejar. Tengo una jungla ahí. Tengo nido por allá. Tengo desierto también. Así que quiero ir a farmear un poco. Esto sigue bastante triste por el momento. Vamos a procesar esta madera. Al peor. Lo peor he hecho en mi caso. Pero bueno. Miren todas las maderas. Que linda. Que linda la madera. Che. Vamos a terminar de gastar esta pala. Como ya tenemos la primera noche. Lo que hicimos es juntar muchos materiales. Ya tenemos la armadura. No nos tenemos que prácticamente preocupar de los mobs. Esa fue la idea de ir a minar el primer día. Esperadito. Uno de hierro nomás. Vamos a hacer pala de rocas o de pobre. Muy bien. Vamos a hacer la pala acá. Ya estamos terminando esta línea. Ah necesito que me digan de qué color quieren que sea la M. Mirá que encontrar acá. Recomiéndenme de qué color quieren que sea la M. Eso es lo que vamos a estar viendo. De qué lana. Yo creo que voy a buscar lana negra. O lana gris. Si voy a buscar lana negra voy a tener que matar un par de pulpitos. Vaca no. Vaca no. Por favor. Vení. No me caes. Ahí está. Vamos. Vamos. Haja de puta. Qué fuego raro que son. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Mirá. Te quedas ahí. Y te mato. Muy bien. Bueno vamos a terminar esto. Y ya cortamos el capítulo por acá. Voy a tratar de subirlo más seguido. Tres capítulos por semana mínimo. No cree que ya llegue a subir uno por día. Pero no sé. Vamos a hacer el intento. No me cuesta mucho. Tampoco son capítulos no muy largos. Así que vamos a ver qué hago. Esto que puedo hacer acá. Así no me confundo. Vamos a hacer así. Esto sigue siendo la M. Ahí. Tengo una pala al pedo. Estoy rompiendo con la mano. Ahí está. Muy bien. Le mantenemos el click. Ahí nos comimos uno. Acá. Y acá. Bueno. Obviamente lo que estamos. Esta la del medio. Va a tener. El otro tipo de madera. Y así sucesivamente. O capaz que pongamos madera de jungla. No sé. Tendremos que ver. Qué diseño lo hacemos. Y listo. Esta boludez por así decirlo. Hicimos este día. La mini, mini, mini. Muy chiquita. Granja. De trigo. Después la vamos a expandir. Para que nos dé más resultados. Y esta me estuvo de más. A ver. ¿Cuál está de más? Este. No, este está bien. Y bueno. Esto hicimos en este capítulo señores. Recuerden suscribirse. Y darle like. Para más Minecraft. Una serie. Típica survival. Pero con un objetivo. Que deje de ser un edificio bien grosso. Con muchos, muchos pisos. Así que bueno. En el próximo capítulo. Seguramente vamos a buscar arena. Y nada más que eso. ¿No? Nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau.